¿Quiere quedar? Ven acá, mamá. Es que quiero ir contigo, entonces. Yo la agarro. Vamos, ella linda. ¿Tú quieres ser presentadora de televisión? Eso es. Bueno, la próxima marca es de Aquavolt y son estas fundas flotantes que están aquí para el celular, el cual permite que tomes videos bien nítidos bajo el agua. ¡Guau! Adicional, tenemos este bolso en combinación con tres dígitos, que es ligero y fácil de empacar para guardar los objetos de valor a la hora de viajar. Es una maravilla, es increíble, de verdad. Es muy bueno para gastar seguro y tiene el código de tres dígitos, que es una seguridad adicional. Está buenísimo. ¿Cuál es el precio? Lía, Lía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Precio en el mercado. Lía está emocionada con el precio. Esto se encuentra entre los 29.95 y los 69.95, pero aquí se los tenemos con 40% de descuento entre los 17.97 y los 41.97, más envío gratis. Ya saben, el envío gratis. Vamos por aquí, Lía Leida. Lía, sí.